Un ascensor es ese componente que nos permite desplazarnos de manera vertical para darle un desplazamiento a las personas hacia ciertos niveles. Es una masa que está haciendo que otra masa se pueda desplazar por contrapeso. Entonces lo que tenemos en la parte superior hay una máquina que tiene una polea que está suspendiendo esos cables que unen a una cabina donde van a viajar unos pasajeros y al lado contrario está suspendiendo una masa. Antes de comenzar un ascensor hay algo que se llama que es la lista de partes. Esa lista de partes desde la primera vez que se va a mandar a mandar la primera pieza ya sabe qué tornillería, qué lámina, qué ejes, qué varillas, qué pesas se van a utilizar para ese equipo. Este es uno de los componentes principales. Esta es una máquina de tracción. Estas canales que tienen son unas canales en B para poder que los cables, que son unos cables de acero no tengan resbalamiento, sino que todo el tiempo haya una tracción continua para que no se deslice la cabina ni se deslice el contrapeso. Estos son los cables que unen la cabina y el contrapeso. Son unos cables de acero. Aquí está lo que sea, tornillería, empaques, cables eléctricos, chapetas, anclajes, todos esos componentes pequeños que van a consolidar el equipo total. Estas son las pesas de los contrapesos. Estas son las guías que se colocan en todo el recorrido del pozo. Hay un par de guías por donde va a viajar la cabina y hay otro par de guías por donde va a viajar el contrapeso. Esta polea desviadora lo que hace es desviar los cables hasta donde esté la distancia del centro de la cabina. Solamente lo que hace es desviar los cables para garantizar que está viajando por el centro de esas guías que vimos ahora. Aquí ya se manejan las materias primas para poder comenzar la fabricación. Un porcentaje muy alto de las materias primas de nosotros son obviamente chafas de lámina. Después de toda esa fabricación de láminas, de perforaciones, de dobleces y de soldaduras, estas partes vienen a lo que son acabados. Este es un piso de una cabina. Aquí en la parte electrónica lo que desarrollamos son todos esos componentes que le dan la inteligencia a un ascensor. Lo más complejo de un ascensor son las seguridades. Este es el que de manera mecánica es capaz de ir sensando la velocidad que lleva el equipo todo el tiempo porque está conectado a la cabina y al todo el tiempo. Por si va a esta velocidad no pasa nada. Y así todos los ascensores del mundo están trabajando todo el tiempo con este componente trabajando así. Pero si se supera, hace ese disparo. Este es el sistema, el bloque para caídas. Aquí lo que hace es que se acciona un sistema para caídas cuando recibe una orden del limitador de velocidad. Esta garra se atasca contra la guía, por eso es que es una garra dentada. Este entonces es un puente bajo, hay otro puente alto. Para poder que pasara lo que pase en las películas, que se pueda caer un ascensor, tendría que ser que se conectaran toda la gran cantidad de seguridades que tiene. Porque detrás de cada seguridad hay otra más que controla esa seguridad. Cada una de estas celdas contiene a un equipo completo. Todas esas cajas que hicieron en piquis son las que están acá. Las pesas que va a llevar, los paneles, las puertas de piso y de cabina, los cercos y los cabeceros están acá. ¡Gracias!